Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Gisely Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a estar empezando, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes. Por favor, revelenme el futuro para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café para esta semana. Capricornio, lo primero que veo es que vas a estar abriendo los ojos. Por fin, Dios mío, ya era tiempo. Te vas a estar dando cuenta de las verdaderas intenciones de personas, tanto en el amor, como en el trabajo, como en tu vida en general. Habla de que tu boca no va a estar teniendo filtro, lo cual es súper bueno porque esto significa que le vas a cantar a la gente sus verdades en la cara y le vas a quitar tanto descaro de que pues piensan que tú no te des cuenta de nada. Le vas a estar diciendo a las personas que realmente no te vas a estar dejando controlar o de repente que no crees en sus mentiras. Habla de que pudieras estar perdiendo algunas relaciones precisamente pues por esto, pero la verdad es que vale la pena porque pues no es justo que tú estés engañada o engañado con personas que no son honestas y sinceras. Hay una gran mentira que se va a estar preparando como si fuera pues un plan para hacer algún tipo de beneficio de ti o de repente hacerte quedar como la mala o el malo de la película. Yo siento que las personas te van a estar queriendo como si fuera pues manipular. Debes de tener demasiado cuidado con tu espalda, perdón. Pudieras llegar a tener todo lo que vienes resistiendo, dolor en la espalda y aparte de todo esto pudieras estar saliendo definitivamente pues de la vida de una persona. Tienes que tener bastante cuidado porque lamentablemente pues veo hasta tu familia pues queriendo hacer cosas que no son como muy normales para de repente pues sacar un beneficio de ti. Habla también de una persona del pasado que pudiera estar viniendo con una historia de algún tipo de enfermedad o algo por el estilo. Vas a estar recordando mucho lo que una persona hizo o no hizo por ti. Así que te felicito por tu madurez. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la punta de cuarzo. Bueno mira lo primero que veo es que vas a estar muy cansada, muy cansado. Habla de que te puede estar llegando una persona con la letra B de Virgo pero sobre todo tú vas a querer dormir demasiado. Esto puede ser el clima, esto puede ser tu cuerpo que de repente está cansado. No sé pues de algunos dolores o algo por el estilo. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Habla de que tú vas a pasar un puente ¿ok? Y ese puente que vas a pasar te va a dejar muchísima abundancia y prosperidad. Cada vez que pases por un puente o que vayas lejos, que vayas a estar viajando, vas a pedir un deseo y se te va a estar dando. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el abre caminos. Vamos a ver yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, si es, ya es. Capricornio decirte mi amor que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Habla de que te tienes que cuidar muchísimo con tu salud y los huesos. Cuidado con caídas, resbalones pero se mira que pudieras estar viajando, mudándote o algo así. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo dijes consagrados. Bueno, aquí te está saliendo este dijes que pues para mí habla de que tú te vas a estar dando cuenta de que las cosas no son 100% reales, de que las personas no tienen su corazón completamente limpio, ¿ok? Yo espero que lo estés viendo en la cámara, pero realmente te vas a estar dando cuenta de algo oculto que pudieran estar trabajando para sacarte un beneficio. Aquí te está saliendo la rosa dorada, las flores van a estar trayéndote mucha prosperidad y abundancia. Te está saliendo el ojo de tigre, esta piedra te va a estar ayudando a ser más fuerte mentalmente y por último te sale el girasol dorado. Todo lo que viene siendo con girasoles te va a estar trayendo muchísima prosperidad y abundancia. Seguimos adelante con la lectura de las cartas. Vamos a empezar ahora con el tarot trenacentista ilustrado por Giovanni Bachelet. Mira mi amor, si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Dreser, por Google Podcasts, por cualquiera de mis podcasts, pudieras estarme siguiendo en YouTube y me pudieras estar encontrando como Soluciones Místicas, Oraciones Místicas, Liberadoras y Rituales Infinitamente Poderosos. Pudieras estarte suscribiendo, ya somos más de 231 mil suscriptores en Soluciones Místicas solamente. Únete a esta gran familia para que no te pierdas nada de lo que yo suba en mis canales. Entonces, aparte de todo esto, si me quisieras apoyar, me dejas un corazoncito verde en los comentarios. Aparte de todo esto, me dejas un like y compartes. Y aparte de todo esto, decirte que me pudieras estar apoyando, dejando una donación a través de cualquiera de mis cuentas o debajo del video en YouTube. Bueno, pues en el corte de tus cartas habla de que por justicia divina personas se van a estar alejando de ti, pero tú también te vas a querer alejar de personas. Pudieras estar pensando en viajar próximamente de vacaciones o algo así. En el corte de tus cartas habla de que te van a estar queriendo separar si tienes pareja. Esto va a ser porque no van a poder sacar un beneficio de ti. Habla de que te vas a estar teniendo que limpiar. Habla de que el cielo te va a estar limpiando y también te va a estar haciendo justicia. Lamentablemente hay mucha toxicidad de parte de una madre o de una suegra o algo por el estilo. Habla de que te pudieran estar queriendo separar simplemente porque tú no te dejas. En otras palabras. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Habla de que pudieras llegar a tener mucha suerte con el 46, el 49 y el 70. En el corte de tus cartas habla de que hay una mujer que te pudiera estar trabajando para que tú volvieras a su vida o de repente pues para dañarte y voltearte pues la suerte. Cuídate mucho con personas malagradecidas que solamente pues busquen la manera de beneficiarse de ti. Habla de que va a estar siendo muy observada tu relación lamentablemente. Digo lamentablemente porque esto va a traer envidias. Habla de que pudieras llegar a tener como si fuera el final de una situación. Tienes que estar rompiendo algo para tú pues terminar con una situación en tu vida. Tienes que estar buscando la manera de despojarte. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendente, Venus en el corte de tus cartas. Lamentablemente vibra la infidelidad. Recuerda Capricornio que infidelidad necesariamente no es amorosa pero si pudiera estarlo siendo pero también pudiera estar siendo de personas que tú consideras que son sinceras. Aquí pues yo veo que te pudieran estar desacreditando mucho. Hay una persona del elemento de agua que pudiera estar intentando buscarte pues un problema. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas. Habla de que viene pues para ti una prosperidad bastante anhelada, esperada. Pudieras llegar a tener mucha suerte en la lotería y siento que esto viene siendo porque tú te lo mereces, porque tú no has tenido mucha sinceridad en la vida. Pero yo siento también que tú te vas a dar cuenta de la realidad de de repente pues una familia hipócrita o de la realidad de un ex o de la realidad hasta de tu propia pareja. Yo veo que tú vas a estarte duplicando económicamente. Habla de que pudieras llegar a tener conversaciones muy fuertes por lo cual te tienes que estar limpiando de muchas traiciones. Si tú te sientes muy mal del cuello o de la espalda, esto obedece a un trabajo espiritual que te están haciendo para doblegarte. ¿Ok? Habla de que tienes que estar viviendo en oración. Lo siento mucho, me asusté mucho. No estaba esperando ser mosquito electrocutado en mi oficina, pero ya oyeron cómo soy yo. Tienes que estar, o sea, uniéndote pues en oración para protección. Hay una persona del pasado que vuelve por un beneficio económico a tu vida o por un beneficio de lo que sea. Recuerda que los beneficios no solamente son económicos, los beneficios también son emocionales. Hay gente que se puede sentir sola y te puede estar buscando para que tú le hagas compañía, pero mentira, que te usan y pues luego te escupen de su vida. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Corte de tus cartas. Habla de que pudieras llegar a conocer un amor del extranjero, pero te vas a sentir bastante liberada o liberado. Tienes que pedir mucha protección por tu amor. Si tú estás casado, casado porque te van a estar trabajando. Te sale una tradición para el trabajo. Si tienes trabajo, te sale que te vas a sentir bastante cansada, cansado. Habla de que pudieras estar tejiendo la cama con dolores. Míralo aquí cómo te van a estar lamentablemente haciendo cosas negativas. Hay una persona que está tratando muy fuerte por entrar en tu vida y lamentablemente no puede, por lo cual va a estar haciéndote algún tipo de trabajo de magia. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Capricornio. Son lunas en endovenus. Ópalo. Tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los santos. Isabela, si es el momento adecuado para esta nueva aventura, un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Bueno, Capricornio. Vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Seguimos adelante. Bueno, por aquí son como las 2 de la mañana o 2 y media, creo. Ya ni sé qué hora es, pero bueno. Es bueno que solamente me faltan ya dos videos porque ya no doy para más. Vamos a seguir adelante. El color de la suerte va a estar siendo, bueno, te salieron los 3 amarillos, rojo y verde. El signo más compatible va a estar siendo Virgo y el menos compatible va a estar siendo Tauro. Números de la suerte 0, 3, 30, 15, 51, 43, 34, el 64 y el 46, el 31 y el 13, el 11, el 25 y el 52. Lo siento mucho. El día dorado va a estar siendo el 4. Se lo sumas al primer día que veas en la descripción de la lectura. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Capricornio. Son luna ascendente y Venus. Muchas bendiciones. Bye, bye. Bye.